hola pato y muchachos de la barra pescadora que les muestro el funcionamiento de como como nada el señuelito que hice para regalos para pescar doradillos taruchas hasta acá lo estamos probando y la verdad que no tiene errores en la natación así que está muy bonito quedó con un estilo estético onda el juego del calamar así que bueno este uno después voy mostrando los otros señuelitos que preparé